La tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, económico, político y por supuesto jurídico. Desde SADE garantizamos que en todas las asignaturas de nuestro programa se hace referencia al problema tecnológico y se aborda ese problema tecnológico desde las asignaturas troncales en la medida en que ello es posible. Pero además todos nuestros alumnos de Derecho pueden especializarse en un track tecnológico que les permite además de obtener el grado en Derecho un título de experto en Derecho Tecnológico y de las nuevas tecnologías. El track en Derecho Tecnológico consiste en un conjunto de asignaturas optativas para los alumnos de primero a cuarto donde se abordan los principales retos jurídicos que las tecnologías disruptivas están causando en nuestra sociedad. Por ejemplo, qué retos plantea un coche autónomo o, por ejemplo, cómo se tributa por bitcoins o cómo se tributa por NFTs. El track se estructura en tres bloques de dos asignaturas cada bloque. En el primer bloque, esas dos asignaturas, lo que hacemos es una introducción a las tecnologías disruptivas con un especial énfasis en el Big Data. En el segundo bloque de asignaturas se hace, por un lado, programación informática y por el otro lado se hace protección de datos personales. En el tercer bloque de asignaturas entramos ya en aspectos más jurídicos y, de hecho, son asignaturas que abordan los aspectos jurídicos de las tecnologías disruptivas en general y los aspectos jurídicos de la inteligencia artificial en particular. ¿Cuál es la decisión de desarrollar el impacto de las tecnologías digitales en la organización? La decisión de desarrollar el impacto de las tecnologías digitales en la organización es dada por tres razones. La primera razón es para mantener los estudiantes a ser competitivos con estas herramientas digitales que vienen ahora. La segunda razón es para la ciudadanía, es para saber qué es la privacidad. Y, específicamente, la tercera razón es para los estudiantes de las leyes, porque hay un nuevo domingo para los expertos expertos en datos. La tecnología que nos presentamos en el curso es artificial inteligencia, big data, blockchains, y nos mostramos a los estudiantes cómo cada tecnología puede abordar un problema específico. En ASADE, estamos ofreciendo este curso de Introducción a Programming, porque entendemos que en este mundo de la vida de la data, es necesario para estudiantes que necesiten los básicos y los principios de la codingología. Primero, de vez más, tenemos un estudianteёcha en el деすごい ambiente de programuję. La segunda partida consiste en psychologistos a los que los definingan el control flow estructuras, los principales elementos del código. En la tercera parte, los estudiantes debilamos tratar de realizar las framezas y prém бойowana para종imarlas en datos con google, usando el Python. Gracias por ver el video.